Nos encanta Airstream, pero era un poco pequeña para dos personas. Las ventanas son muy, muy bonitas. Valen la pena. Pasé unos dos años investigando diferentes constructores de casas pequeñas. Tenemos nuestra lavadora y secadora en este rincón. Hola, soy Janice y esta es mi pequeña casa y hagamos un recorrido. Esta es la cocina artesanal de madera en Alabama. Guntersville, Alabama es el constructor de nuestro pequeño hogar. Así que teníamos todo tipo de opciones para elegir los colores. Si queremos un protector contra salpicaduras de azulejos, qué tipo de encimera y el tipo de sincronización y elegimos todo. Lo que me gusta de la artesanía en madera es que hacen todo lo que hay, no le compran gabinetes a nadie. Ellos hacen todo esto. Entonces, me gusta la forma en que hacen esto porque no tienes que cerrar de golpe, todo tiene su forma de cerrar. Se cierra lentamente y viene con fregadero para lavavajillas, refrigerador y una estufa. Estamos en el proceso de obtener nuestra estufa de invitados. Para empezar, teníamos electricidad, pero eso no funcionó en cuanto a la cantidad de electricidad que necesitaba. Lo que realmente me gusta de las ventanas es que no solo aportan mucha luz, sino que son muy, muy bonitas. Valen lo que costaron. Quiero decir, es solo de buena calidad. Y creo que eso es por lo que Team Warcraft es conocido porque todo lo que han construido es de calidad. El piso. Elegimos el piso, es un nogal de lino. En realidad, hay más almacenamiento del que necesitamos. Tengo varios lugares que están vacíos, así que si reunimos más cosas y hay lugares para ellas, definitivamente tuvimos un Airstream de 1978. Creo que teníamos unos 30 pies de largo en los que vivíamos antes de pedir esto. Y la razón fue que dos personas simplemente no podían estar en el Airstream por más de un día o dos porque era muy pequeña. Por eso decidimos construir una casa grande y diminuta. Así que esta es la sala de estar. Por supuesto que teníamos opciones, así que decidimos que queríamos una chimenea, una chimenea eléctrica. Me encanta dónde está la sala de estar porque miramos hacia este enorme prado y por la noche puedes ver ciervos y de vez en cuando puedes ver pumas y una, tal vez dos veces al año puedes ver un oso. La iluminación aquí es lo que más me gusta porque en realidad agregamos los dos tragaluces al diseño porque solo queríamos mucha luz. También agregamos este ventilador. De hecho, se balancea de un lado a otro cuando está encendido y es un buen lugar. Si vas a ver la televisión, es un buen lugar para ver la televisión. No conseguí un sofá para aquí porque llenaba demasiado espacio. Así que compré estas dos sillas y creo que están funcionando bien. Además, tenemos estas dos sillas. Este es el bar en el que comemos y estas dos sillas están bien. Así que tenemos sillas para cuatro personas y tenemos tantas personas aquí. Tenemos una casa en Portland en el sureste y en el vecindario de Woodstock y nos encanta nuestra casa, pero la estamos reduciendo. Me jubilé en septiembre pasado y Len se jubilará en septiembre. Así que ambos estaremos aquí en esta pequeña casa con bastante frecuencia. Eventualmente venderemos nuestra casa en Portland. Hace poco más de dos años buscábamos algo en la playa a lo que pudiéramos ir debido a la pandemia. Simplemente estábamos cansados de estar en nuestra casa, así que encontramos un anuncio de un Airstream Vintage. Era muy asequible, así que lo compramos y vino con el lugar en el que estamos ahora. Así que compramos el Airstream y nos encantó. Fue remodelado por completo en el interior por Stagecoach, que J.E.D. y Katie aquí en Tiny Tranquility, esa es su empresa y remodelan Airstreams Vintage. Y lo tuvimos durante dos años. Era un poco demasiado pequeño para nosotros. Así que decidimos que íbamos a vender el Airstream y tener una factura pequeña. Bien, entonces estamos en el desván, que está arriba del baño y no queríamos un techo alto en el baño. Aquí es donde hicimos que pusieran el loft y este es el dormitorio de nuestra hija. No tenemos una cama aquí todavía, pero lo haremos. Es una persona menuda, así que creo que podrá sentarse en una silla, una silla pequeña aquí arriba. Y de todos modos, le conseguiremos un colchón y unas mesitas para ella. En esta esquina hay una estantería. Entonces puedes poner tu ropa allí o poner tus libros. Y hay muchas, ya sabes, muchas ventanas, entra mucha luz y todas las ventanas se abren para que puedas abrir las ventanas y dormir en un dormitorio agradable y fresco. Cuando hicimos la casa, decidimos que no queríamos una escalera para subir al loft. Así que pusimos estas escaleras y pusieron cajones en los primeros tres y son enormes. Así que realmente no tengo nada para ponerlos. Eventualmente lo haré, estoy seguro. Y de todos modos, fuera de la cocina está este pasillo y bajamos y aquí hay una despensa. Y luego el siguiente es el baño. Este es el baño. Tenemos nuestra lavadora y secadora. En este rincón. De hecho, teníamos un botiquín. También. Compré este lavabo en Etsy porque quería algo único en el baño y hay todo este almacenamiento aquí. Justo aquí abajo, hay almacenamiento encima de la lavadora y la secadora para sus detergentes, etc. Y hay un lugar de almacenamiento para todas sus toallas. Y luego esta es la ducha a ras de suelo. Es enorme en comparación con la ducha que teníamos en el Airstream y podemos elegir. Tenemos que elegir el azulejo, el color del azulejo, el azulejo en el piso y nuevamente, otra ventana que se abre, lo cual es agradable. Así que el loft está justo encima de nosotros. Es solo que es de gran tamaño. No es demasiado pequeño y no es demasiado grande. Entonces, me gusta el hecho de que la lavadora y la secadora aquí también son un buen lugar para ellos en lugar de la cocina o algo así. Al final del pasillo se encuentra el dormitorio principal. Y solo quiero señalar las artesanías de madera y construyen estas mesas auxiliares para ti. Nuevamente, el techo alto con las ventanas alrededor de la parte superior. Solo quería tener techos altos en las áreas principales. No quería un techo alto en el baño porque simplemente no quería que toda esa humedad subiera mucho y luego tuviera que tener un gran ventilador para sacarla. Así que decidimos poner el loft sobre el baño y aquí hay un armario para toda nuestra ropa en la base de la cama. Hicieron los cajones. Hay dos a cada lado y luego tres al final y son cajones enormes para que puedas guardar todo tipo de cosas en sus sábanas, ropa, lo que quieras. Así que pasé unos dos años investigando, no sé, 50 constructores de casas diminutas diferentes y todos hacen un muy, muy buen trabajo. Pero uno en particular es el artesano de la madera quien es el constructor de esta casa. Fue muy obvio cuando visité una de sus pequeñas casas que todo dentro de sus pequeñas casas es de muy alta calidad. Los pisos, las encimeras, todos los gabinetes de la cocina, se fabrican allí mismo, no salen y compran gabinetes de Home Depot o Ikea y los instalan. Construyen todos sus propios gabinetes y simplemente hacen todo de muy alta calidad. Las ventanas son de muy alta calidad y todo lo que tiene que hacer es simplemente entrar a una casa de artesanía de madera y sabes que esa es la mejor calidad de construcción que encontrarás y tienen pequeños toques que la hacen destacar. De acuerdo, entonces este es nuestro patio y tenemos una mesa y sillas para el verano. Podemos comer aquí y las puertas francesas que ven pueden elegir si tienen o no puertas francesas o solo una puerta. Nos dieron opciones, por supuesto sobre los colores, el color de las ventanas, el color del techo. Y estas son las fotos, los colores que elegimos y creo que quedaron muy bien. Probablemente estamos en el, creo que el mejor lugar del parque porque no tenemos a nadie al otro lado de nosotros y miramos hacia este hermoso prado y, como dije antes, las embarcaciones madereras se encuentran en Guntersville, Alabama. Así que hicieron que un conductor trajera el tráiler aquí a Oregón. Le tomó cinco días, cinco días completos porque se encontró con mucho viento y clima. Así que fue entregado el domingo pasado. Así que solo lo hemos tenido durante una semana y un día ahora. Aconsejaría a las personas que están pensando en vivir en una casa pequeña que visiten el sitio web de Tiny Tranquility porque hay diez casas pequeñas que Josh Palmer, el dueño de Tiny Tranquility que él trae y puedes tener una idea de lo que es como vivir en una casa diminuta. Y si deseas ver las artesanías de madera, simplemente busque en Google pequeñas casas de artesanía de madera en Guntersville, Alabama y puede ir desde allí. Bueno, bueno, gracias por venir al recorrido. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.